Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Tatiana, con todo el amor y el cariño aparte de su esposo Y su María Chico en el Primera Clase Recuerda Y su María Chico en el Primera Clase Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor La noche Te daré mi amor Y de parte de su esposo Muchos años 15 años ¿no? Ya, gracias Vamos a cantar el Happy Birthday Familia Con las palmas y suenen los muchachos Un poquito a mí, sale Happy Birthday to you 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 Que los cumplas Feliz Feliz Que los enferma cumplir Cumplir Que los sigas huyendo Hasta el año de ti Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Es una bendida Vamos, vamos, pam, 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 pam Ahí vamos a tener una canción Porque... Por qué... Ahí vamos a ver... que somos todos en esta reunión que nos pueda venir muy felices que somos todos en esta reunión que son y saben llegamos a aquí a partir de esta gran bendición bendición de mamá bendición de papá bendición de mamá bendición de papá y felicitaciones para mucho más que la vida te cuide que te cuide bastante ay porque yo de mi parte también te cuidaré mi felicitaciones claro que si un aplauso bonito bueno vamos a tomar una fotico y un besito y un besito y un besito y un besito antiguo aprendí que existen nuevas y mejores contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna contigo aprendí que tu presencia que tu presencia no la cambio por ninguna aprendí que puedo beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas nuevas ya contigo las viví contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí muero por tus besos muero por tus besos y tu inquieta sonrisa por tus bellas caricias eres tú mi alegría pido que no me falles que nunca te me vayas ni que nunca te olvides que soy yo quien te ama que soy yo quien te espera que soy yo quien te llora que soy yo quien te anhela que no funciona Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Y ese bonito y fuerte aplauso para las hermosas parejas Bueno, de papel, ¿por qué no me estás haciendo? Porque el mariachi de la hija está viendo canción solo para ti ¿Sabes una cosa? Aquí, por favor ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a estricar Lo que te quiero cantar ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a estricar Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a estricar ¿Sabes una cosa? Te quiero es cosa hermosa y te entregué a mi ser Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a estricar Me muero por decirte y no sé cómo empezar a estricar Me muero, me sentí, me muero, si estás duro, sabes una cosa, sabes una cosa. Un bonito y fuerte aplauso para el Mareche con primera clase. Bueno, para que le siga poniendo mucha atención a este hombre enamorado, el te quiere decirle. Me amo, me amo. No sé qué tienen tus ojos. No sé qué tienen tu boca, que no avisa en ojos, que avisa en tu boca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Y siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. Que anoche cuando me apuesto, Dios, le pido el pinto. No sé qué tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo. Sé que me sientes clavo, clavo del diverso. Música Adoro la calle en que nos dimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríe Adoro la queda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Seguí cerca de mí, no sé pararme de ti Y es que eres mi asistencia y mi sentir Eres el uno, mis ojos, mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios Lo dulce que hay en tus labios Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo me adoro, vida mía Yo, yo me adoro Vida, vida mía Yo, yo me adoro Vida, vida mía Y ese bonito y fuerte aplauso para esa hermosa pareja Bueno, y la siguiente canción es para que me las saque a bailar Bueno, pero bailando, bailando Yo no he perdido la esperanza De tener desde mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día me quieras Tardo o temprano serás miedo Yo seré tuyo algún día Y lo tengo que lograr Tengo siempre que ya te lo advertí Que no descansaré hasta que se hagan más Pues tú me gustas Desde hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Tarde o temprano seré tuya Y yo tu serás Y yo tu serás ¡Aguien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pam, pam, 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 pam! Al mirar con lindos ojos y mirar tu linda forma yo me digo Ay, Tatiana Al mirar quien no me quiere, al mirar quien me desprecia yo me digo Ay, Tatiana Ay, Tatiana, Tatiana, Tatiana Es el nombre que yo llevo Ay, vamos a hacer este zapatito para todos y dice muchachos ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Primera clase! ¡Hey! ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Primera clase! Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil ¡Primera clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga ¡Sí o no! ¡Vamos a bailar! ¡Garadle aquí a un muchacho de la cintura fortemente por favor! Fíjate hermano, que es un golazo Él le aburrimo, el cuartenazo Ay, fíjate hermano, que es un golazo Él le aburrimo, el cuartenazo Ay, te voy a explicar, ay, te voy a explicar Cómo se tiene que imaginar Si busco una compañera que se quiera cerdear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Y con las brazos corremos adelante y para atrás Y las piernas cuando el suelo van haciendo chiquicha Y las piernas cuando el suelo van haciendo chiquicha Chiqui, 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 chiqui Apretando fuerte la cintura porque para eso la esposa está gastando Y eso dice, pam, 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 pam ¡Un, dos, tres, ma! ¡ VIC, WIP, 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 WIP! Te prendió la piedra ahí esta noche, mua, bebe Te dieran la micera hasta la noche y se arrucho Y se arrucho, se arrucho, se arrucho Y esta noche y se arrucho, se arrucho, se arrucho Yo soy su carpinterón ¡Arriba, arma! Yo soy yo su carpinterón ¡Arriba, arma! Seguira la clava, 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 clac, 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 clac Y se leå para la revisora Ahora vamos al frente, por favor, mirando los ojos al mariachi, ahora les toca bailar a ustedes en si escuchan. No mentiras, moviendo la cintura, de lado a lado, pa, 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 pa. Un, dos, tres, mariachi. Que vale el perro, que vale el agua, 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 que vale el agua. Que en mis días y mi noche, yo me duermo y me desperto y en mis sueños se contemplo y te digo. Tatiana. Que en mis días y mi noche, yo me duermo y me desperto y en mis sueños se contemplo y te digo. Está feliz usted, ¿no? Si mire, le puede agarrar el whatsapp. Ya le cogió el instrumento, pues. No, que la verdad es que se levantó el perro. Y como es, ay, Tatiana. El aplauso fuerte, que se escuche. Gracias, María Chico María. Para ti, lo que recuerda es estudiar en especial contra tu María Chico María de primera clase. Familia, recuerda que nos pueden buscar en todas las redes sociales como María Chico, venid. Primera clase, muy fácil. Bueno, nos vamos. Ay, no. Sí, ¿con qué ustedes sabían? No piden otra, nada. Tienen que decir por lo menos otra. ¿Dónde está el detalle para ti? No, no, quieren otra, ya sabemos que no. Doña Pita, ¿una canción que quieran escuchar? ¿Qué más te gustaría escuchar? Tenemos por ahí estos celos, un millón de primaveras. Tenemos la viña bendita. Luz de pecado en tu pelo. No, muchachos, vamos. Te amaré toda la vida, si nos dejan, le hace falta un beso, hechizo. Y ahí está. Mi razón de ser. Mi caballero creciendo. Y usted no le acudió nada. Mi razón de ser es linda. ¿Sí? Sale. No, no, no. No, no, no. No, no. Encontrarme alguien como tú Con esas sencillas que te caracterizan No sigo una tarea, nada de pausa Porque tú eres única Vencias a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente, de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar con Dios Tú eres como el agua, cara que me ve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me besas Conme a temblar En mi intimidad cada vez que me acaricia Tú y nadie más Me satisface con mis deseos en cuestión de piel Y hacer sentirme orgulloso simplemente Si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Que no hay nadie más bonita en esta tierra Que no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me ves Y que me haces soñar cada vez que me ves Me pone a temblar Que me intimidad cada vez que me acaricia Tú y nadie más Y que me haces soñar cada vez que me ves En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente Si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Familia, que pasen una excelente noche Un milagros para todos ustedes Que siga la rumba No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariach Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariach Jovenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariach Jovenil Primera Clase Te invita a disfrutar